Sando mucho animada, manda, manda, manda A ti te va a pincharse, sacero A pincharse, sacero, no va a ser cada cosa su madre Y me va a pinchar A pincharse, manda, manda, manda A ti te va a pincharse, sacero A pincharse, sacero, no va a ser cada cosa su madre Y me va a pincharse, sacero A pincharse, sacero, no va a ser cada cosa su madre A pincharse, sacero, sacero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!